Ese clima y ese ambiente de la ciudad de Miami, te cuento que sí, que en estos momentos la realeza que antes se protegía muchísimo, que no salían muchos escándalos, que eran como algo intocable, ahora está dando muchísimo de que hablar día con día y muchos son los escándalos de los que se están manteniendo ahora conversaciones, alegaciones de lo que está pasando dentro de las diferentes casas reales y aquí está todo lo que está pasando con ellas. Sexo, mentiras y dinero sucio de la poderosa élite del mundo, así se llama el libro que saldrá mañana en donde se contarán muchos secretos hasta ahora desconocidos de la realeza, en especial del ya no estante señalado principiante. El autor, un reconocido periodista que ha escrito otros libros de famosos como el de Michael Jackson, habló con más de una decena de mujeres que supuestamente estuvieron íntimamente con el príncipe, mujeres que eran del clan de Jeffrey Epstein y ellas contaron que el príncipe tenía una adicción al sexo porque decía que siempre fue el segundo después del príncipe Carlos. Esto lo llevó a su estilo de vida de playboy, no estaba recibiendo atención y le hizo sentir especial tener a estas hermosas mujeres en su casa. Según las investigaciones hechas, se dice que Epstein le proporcionó niñas menores de edad a Andrés y esa fue la razón por la que eran amigos. Tiene una obsesión con las pelirrojas y Epstein tenía varios asistentes buscando en las calles a las pelirrojas más lindas para tenerlas listas para el príncipe. La mayoría de las mujeres entrevistadas pintaron al príncipe Andrés como un perfecto caballero y que era un amante muy atrevido. No había límites en cuanto a donde iría en la cama. Otra de las mujeres dice que el príncipe Andrés acudió su mundo en el dormitorio, pero se sintió decepcionada porque después de eso no escuchó de él otra vez y no la volvió a llamar. Y si por Inglaterra llueve, pues España no escampa porque en la realeza española la que se dice era la novia del rey Juan Carlos está asegurando que al rey le hicieron un golpe de estado interno para abdicar, que fue orquestado por su familia y sobre todo por la reina Emérita Sofía. Supuestamente el rey le había dicho que la reina y todos sus lugartinientes estaban buscando maneras para que él abdicara, porque estando Felipe en el trono ella tendría más poder de decisión ya que ella tiene muchísima influencia sobre Felipe y no la tenía sobre Juan Carlos. A pesar de estos señalamientos, la reina sigue teniendo más aprobación entre los españoles y las pocas veces que ha aparecido en público en los últimos días ha sido recibida con aplausos y gritos de solidaridad. Fíjate que te tengo que aumentar dos cosas. El príncipe Andrés volver a decir que ha desestimado todas estas alegaciones en su contra, ha dicho que sí conocía a Jeffrey Epstein, pero solamente lo que tenían entre ellos el trono, aunque fuese el rey emérito al rey Juan Carlos, es porque supuestamente esta relación que él tenía desde hace muchos años los abdique del trono. Raúl.